Devolver Digital Tenemos aquí estos dos BBs enseñándonos sobre este juego Bueno, este es un juego en un video random Mientras sigo grabando todo lo que estoy haciendo en otras partes Para que no se queden sin videos mucho tiempo Y este juego lo compre en Steam en la venta de verano Fue la semana pasada Y me sorprendió, me gusto mucho este jueguito Es como que de puzzle, de como se dice Así como Tetris Attack y así Pero tiene una temática extraña Es como si fueran unas peleas de RPGs De como Final Fantasy y así A lo mejor les interesa, no sé Entonces voy a hacer el videito para ver si les gusta Y a ver que tal está Vamos a ver Que... Ah sí, les voy a enseñar más o menos como va Pero antes Así como que tiene Un modo de progresión medio extraña Porque cada que juegas vas ganando experiencia Según como te fue en tu partida Tienes cuatro personajes Tienes a... Un soldado Bueno, no son soldados Es un... Un guerrero Un knight Un caballero Este es como que un monje Esto es como que una curadora Y una arquera Entonces sí, como que... Tienes que jugar mucho, 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 mucho Para desbloquear todas estas habilidades Y poder llegar más lejos en el juego Y pues no le he podido acabar Se me hace medio difícil A ver que tal nos va Entonces vamos a jugar Y a ver si les puedo ir explicando Más o menos como va Conforme voy jugando Fácil, normal y difícil Están disponibles Gracias Entonces vean Ahí están corriendo como Naruto Y todos Así Y nos van... Nos empiezan a llegar acá Las fichas Entonces se supone que estás peleando Contra este monstruo Que está acá Entonces cada color Por ejemplo el amarillo Es el monje Y el azul es la curadora El verde es la arquera Entonces tienes que juntar Tres fichitas de cada uno Entonces por ejemplo Aquí el rojo Es del guerrero El azul De la chava Y así Está sencillo Estas marcas Son de los... Son los ataques enemigos Tienes que destruirlos Con... Con ataques tuyos Entonces por ejemplo Ponemos aquí A ver si puedo hacer un ataque De todos Así Estoy estrenando un mal nuevo Y... No me acostumbro A la sensibilidad Entonces tengo que configurar bien eso Entonces como que estoy probando Un juego nuevo Y con un video random Mientras... Hago mis otros videos De mis series principales Entonces estoy... Haciendo esto como que de prueba Nomás para ver que tal me sale Pero... Y de hecho se ve medio lento Cuando estoy grabandolo Pero bueno Se ve pasable Seguimos... Si juntas tres de estas Te haces una ficha especial Pero... No veo tres de estas Entonces tienes que andarlas arrastrando Así hasta que te salgan Pero mejor las usamos Ah, igual ahorita Creo que ya es uno de esos Que se puso blanco El cuadrito y... Y te hace un especial Que rompe toda la pantalla Está bueno el juego Me costó... No me acuerdo Bien barato Y... Ahí está Ya... Matamos al monstruo Si costó como un dólar O algo así Pues... Se hace muy divertido Además que se me pone muy lento aquí Esto es como que el nivel de experiencia Necesitas... Cada que tres estrellas que juntas Son... La experiencia de un personaje Y suben de nivel Si no subes nada aquí Tus personajes no avanzan Y tienes problemas Así que nomás Alcance a subirle nivel 2 A mi soldado A... Tres al monje Tres a la curadora Y cuatro a la arquera Entonces como que sí Te tienen que poner súper abusados Ahí cuando están... Haciendo la experiencia esa Porque si no... Pierdes niveles Y... Los enemigos se van haciendo más fuertes Y más fuertes Y más fuertes Entonces como que sí Tienes que andar así Pero bien rápido Al pendiente Todo esto Yo soy malísimo Para estos juegos Ahorita está tranquilo Pero ya después Me hace que voy Cuando llegue con el jefe Se me hace que voy a perder Y ahora menos Que estoy hablando Al mismo tiempo que jugando Uff... Estoy... Estoy seguro Que van a sufrir Del síndrome Del... Espectador De juegos de puzzle Y si no saben cómo es eso Es de que tú estás viendo Alguien como está jugando Algo así Como que Tetris O algo así Y tú decís ¿Por qué no es esto? ¿Por qué no rompe esta línea? ¿O por qué no manda esta figura para acá? ¿O por qué no es esto? Y... Sí, a mi me pasa mucho también No sé si esto les pase Pero... Así le llamo yo El síndrome del espectador De... De juegos De puzzle Jajaja Entonces así de que Oh no, voy a perder ya Bien feo Y no... ¿Y por qué? Ah, pues hubiera hecho esto Y bien fácil se salvaba Pero pues... Cuando estás jugando tú Tú... No tienes la misma reacción Que alguien que está expectándolo Está... Alguien que está expectando un juego Es más tranquilo que tú Que estás jugando Y no sé... Me imagino que depende mucho de la persona Pero bueno... Tal vez más adelante Verán que pasa eso Vamos a ver si podemos hacer esto... Este triple aquí Ay... Oh... Y loco mi maus este no me ayuda Ya está Bueno, hice un ataque crítico Ay... Mira, salió un logre ahí Je... Creo que si ese es un combo De por quién sabe qué tanto de daño Te sale un logre ahí Y mira, no, esa no la tenía Qué bueno que me salió Y aquí vamos a seguir subiendo de nivel Y aquí ni me fijo de qué hago Yo nomás intento subir los más niveles posibles Porque si no... Eso resulta en dejar a tus personajes Bien desbalanceados Pero... Ajá, rompelo No, este maus está... Está muy bueno armados Pero no me acostumbro todavía También cambié el mousepad y... Ay... Se siente como que muy deslizante A lo mejor le tengo que bajar la... La sensibilidad Para quién sabe Pero ya me acostumbraré Vamos a mover el ataque de los monstruos también Entonces los podemos ir arrastrando Pero si llegan los ataques de los monstruos hasta acá Y te pegan... Ush... Te empiezan a hacer mucho daño Y te rompen tus figuritas también Así como tú les rompes los de ellos Ellos te rompen las tuyas Así que... Tienes que andar al pendiente Está muy bueno el soundtrack de este juego Y según esto cuando lo pasas Puedes desbloquear otros soundtrack Así que... A ver si... Algún día lo paso Y grabo otro video con otro soundtrack Y a ver como no... Pero pues... Ni lo logro pasar Se me hace que... Tienes que super farmear Un montonal Y... La otra vez que me eché un juego En lo más lejos que he durado Duró como una hora la partida Así que... Uy... A ver si no me... Extiendo mucho Nooo... Les digo que mi mouse Se me mueve bien raro Luego aparte está bien lento esto Pero ya saben... Escuses, excuses Es este amarillo aquí Este azul A ver si le puedo hacer acá Entonces el chiste es de acomodar todo esto Para que le rompas todos los ataques posibles Y mientras más figuritas del mismo color hay Atacando Es mejor el combo Entonces a lo mejor había muchas figuritas juntas del mismo color Y ahorita aquí se... Ese crítico Salió el logro y todo Dele A ver si podemos hacer el verde aquí No, no hay verdes Para sacar el... El que rompe toda la pantalla Ni modo Ah mira ahí está un ataque cuadruple Dice que todos atacaron al mismo tiempo Y pum se murió Mi soldadito es nivel 6 Tengo que subirle de nivel al soldadito Vamos a borrar un sube Bueno y conforme van subiendo de nivel Ahí se ven unos circulitos que dicen con unos números Esos son los ataques especiales A ver si ahorita les enseño un ataque especial Y a ver si no pierdo terriblemente contra el boss o algo No sé cuánto me falta para llegar con el boss Ay no, no alcanzo No, ya no alcanzo Entonces sí, es lo que se me hace así de que Siento que desperdicio muchos niveles ahí Cuando estoy así subiendo de nivel Y si no estás al 100% Te... Te quedas muy atrás y... Pierdes Dele Luego después ya hay ataques como ese Que te pide que le pegues dos veces a la calaverita y ya Entonces sí, se va... Se va complicando Luego de repente empiezan a salir runas de ataques de ellos Y te hacen tu cámara lenta O se hacen ellos más rápidos más bien Lenta te ayuda Ese es un poder tuyo Hacerlo lento Ya, ya, me rompí esto Ya, este ya está poniéndose a empezar a poner duro Pero bueno, no es nada que no podamos aguantar todavía Tenemos... Todavía buen equipo El problema es cuando ya se te empiezan a morir Porque si te mueren las figuritas empiezan a... No sé, no sirven sus figuritas Entonces... Por ejemplo, si se te muere el monje, que es el amarillo Te quedas sin sus figuritas amarillas Entonces nomás te estorban y están así Nomás ahí... Haciendo espacio Y tienes que... Buscar... Forma de quitarlas de ahí No, no alcancé Pero ahorita está todo tranquilo A ver si... Este video no dura una hora o algo así No quiero que dure tanto Yo estimo que el jefe me va a matar brutalmente Pero... ¿Quién sabe? ¡Ay no! Dele ¡Listo! ¡Muere conejito gato! Extraño, no sé que sea A veces ni veo mi alrededor porque estoy concentrado nomás en las figuritas de los colores Para estar al 100% y aún así no llego ni al 30% Vamos a poner esta carne Pero... Esta carne... Vamos a ver... ¿Qué más puedo poner aquí? ¡Ay! Aquí ya perdí tiempo Mucho tiempo Y ya... No... ¿Si llego? Sí, sí llegué Y aquí está mira un conejito... ¿Qué es? Un conejito snail... ¿Cómo si se llaman en español? No puede ser que se me olvidara Ay no puede ser que se me olviden los nombres en español ¿Es un cangrejo? No, un cangrejo no Es un... ¡Caracol! Caracol No sé cómo se... Si se le digan así también en todas partes Pero... Sí, un caracol Vamos a poner esto acá Y esto acá No, muy mal puesto Pero bueno vamos a acomodar todas estas calaveritas lejos acá Uy... Y si me pegan todas esas calaveras me van a matar bien bonito ¡No, no, no! Esto acá Vamos rápido Antes de que llegue Eso Ese... Caracolcito conejo Se ve muy agresivo Me va a matar muy feo a mi equipo Vamos a poner esto acá Dele... 2.5 Entonces según los... Los números de fichitas que tengas Es como... Calculo el daño No sé cómo Pero pues así es de estarle jugando una y otra vez Hasta que... Le encuentres la maña Hice el tutorial Pero pues la verdad No vi mucho Sí, como que... Yo nomás busco juntar las figuritas y así Como que... Te va mejor si haces combos Pero pues... Se me hace muy difícil hacer combos Mientras más avanzas en el juego Mira, ya tengo todas las habilidades listas Pero... No me conviene usarlas porque... No está yendo bien Eso ya hasta que tengas algo crítico Que casi todas las habilidades rompen... Rompen todos los cuadritos Entonces así de que estás en un aperto Y lo usas así de que... Uy... No voy a salir de aquí Y... Sí... Usas tu habilidad y rompes todos los cuadritos Rápido, 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 rápido No lo alcanzo Se me hace que subimos un poquito Y mira, ahí está una rata Un... Rapticade Super DJ evolucionado Con... Con un... ¿Cómo se llama? Se me olvidó como se llama... Manky Dole... Vamos a poner esto acá Entonces, mientras más avanzas La música se pone más prendida y todo Es lo que me gusta Es lo que me gusta La canción del jefe es muy buena también A ver si llegamos a escucharla y no pierdo Espero que no No creo Por lo general es donde siempre pierdo con el jefe Si paso el jefe, pues... Ya Es ventaja Vamos a poner esto acá Vamos a poner esto acá Ah, es que este se va... Creo que se rompe de dos Sí Vamos a poner esto acá rápido ¡No! Si me falta... No... Si me alcanzo a pegar y me destruyó Mi ataque Muy mal, muy mal Rápido 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 Se me va el mouse les digo No, 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 no Ah, y aquí podría ser un ataque especial pero es un desperdicio Entonces mejor me voy a esperar Y pues muchas veces me pasa así que estoy dándole de golpecitos al jefe, al monstruo Y pues te tardas mucho y como que no es conveniente Aquí lo ideal es hacer combos y así, pero mientras más avanzo más difícil se me hace y no Sí, no ha sido muy bueno con juegos de estos Pero se me hace muy adictivo, me gusta mucho Quítate Lo que me gustaría es que pudieras mover más de una a la vez O por ejemplo si son del mismo color, así por ejemplo las dos azules Puedes mover las dos azules al mismo tiempo y así Como que deslizas las dos al mismo tiempo y como muere rata Vamos a poner esto acá, esto acá Entonces puedes combinar así los ataques Esplíndele Así merengue Como celebran así Se hacen todos bien feos, lo único que me gusta es el soldado Y la que cura más o menos De hecho no sé si es un hombre o una mujer todavía No me fijaba pero yo creo que es una mujer Ay, estoy muy lento Rápido soldado, sube, nivel No, no, no Nada, ya Perdí ¿Ya llega el jefe? Ándele, véngase para acá señor cocodrilo con una espada gigante ¿Estás listo para mi equipo de RPG de Final Fantasy, eh? Este reto en un duelo puzzle Así que, ¿estás listo? La canción esa me dice que sí Pero yo también estoy listo Me emociono cuando escucho esta canción así de que ¿No les pasa cuando están jugando en un RPG? Que llegan con un jefe y se emocionan con la canción Y dicen, sí, ya me haré jefe, venga para acá Te voy a matar, bien brutal No sé, a mí me pasa mucho Y también muchas veces me pasa que no me gusta la música del RPG Y no me desmotiva mucho a probarlo y así Pero si el juego es bueno, tiene buena jugabilidad y así, te acostumbres Pero... Hay muchos juegos así de que llegas contra el jefe y dices, uh, ya llegué al jefe, va a escuchar la canción del jefe y así Me pasa mucho con el Blue Dragon ¿Qué otro juego? Por andar hablando, estoy perdiendo Vamos a hacer el ataque del especial del soldado Dice que le hagas click justo cuando va a caer, pero Nunca le he encontrado bien el timing, el tiempo justo que tienes que picarle para caer Así que le presiono a lo loco y listo Ay, no, no veo nada Estos cuadros no los puedo mover Los círculos sí, pero cuando son cuadros no los puedo mover Ah, me rompió mi ataque, maldito Y como ya saben, se empieza a mover más rápido conforme vas avanzando el juego No, ya no tengo nada Este juego se me hace que me va a matar Pégale Mira, no, justo le iba a presionar y no llego No Bueno, vamos a hacer el especial de la curadora Presionan el botoncito para curarse El problema es que no lo tienen disponible siempre Así que tienen que rellenar la barrita de abajo otra vez Y ese es el problema Estás en un apuro y no puedes rellenar la barrita esa Vamos a ver... No veo nada Estos son cuadritos que no se pueden mover Entonces como que tienes que irlos deslizando Y yo quiero arreglarlos O irlos arreglando justo por donde van apareciendo Y como que el juego quiere que los vaya moviendo yo y pues no Au Se me hace que yo ya aquí voy a perder contra el jefe Sí, se me hace que sí Sí, no hombre Bueno, por lo menos llegan a escuchar la canción de jefe Y no va a durar mucho este video Pero no me voy a rendir Llevamos el ataque hasta acá No, no veo nada, les digo nada Me pongo a comentar el video y no sé ni que estoy haciendo Me da mucho mejor cuando no estoy hablando Es el síndrome del let's player De que, ah, yo soy bien pro en este juego Sí, y cuando estás grabando No es lo mismo porque estás No estás concentrado al 100% en el juego Entonces De repente no más como que Este oye, este se está quedando callado ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no Ahí está Ataque, ataque, ándale No vas a poder Me motiva la música Tipo Castlevania Así que no me rendiré Vamos a usar más lento el tiempo Esa es la habilidad del monje Pero aún así no va a servir de mucho Porque no Necesito hacer combos pero no No encuentro tiempo suficiente como para hacer Combos y muy apenas encuentro una ficha para Hacer el ataque ¿Por qué? Porque aquí lo ideal es hacer los combos así para que destruyas todo al mismo tiempo Pero no Ay, si le di click Si le di click El juego hace trampa Yo si di click y él no me lo registro Así que él pues va a hacer trampa y yo tengo la razón No le sucede eso siempre de que Alguien dice Ay, pero ¿Por qué? Si yo si le hice click Y es culpa del juego Y pues No, no reacciones lo suficientemente rápido como para Hacer el ataque bien y Y te quejas Y le reclamas al juego ¡Pero cómo! Si sí alcanza a darle click Vale, ándele table Coma Ay, no, no alcanzo Si ven que no pueden alcanzar a mover algo Aunque sea destruírenlo Porque hace algo de daño Otra vez podemos curar Vamos a curar nuestro soldadito Porque está muy moribundo Y a la arquera Necesito Como que un clicker o algo Para que haga más rápido los clicks Delecimero No puedo mover esto que ya Este jefe me va a poner el arrastrado de mi vida Y es el primer jefe Nomás he llegado contra dos jefes o algo así Pero Lo que yo asumo Es de que Tienes que Jugar mucho Y juntar mucha experiencia Y comprar todas esas habilidades que les enseño ahorita Y por eso Me estoy diciendo de que A lo mejor por eso no puedo pasarlo Pero No, a mi se me hace que es maña De que tengo que Aprender a jugar mejor Pero Está divertido el jueguito este Y mientras aprendes a jugarlo Saca hasta la experiencia y todo Ay, maldito Vamos a darle otra vez Antes de que me mate Mira, ahí está A ver si salió casi todos los ataques Andale Mi soldado se va a morir ya Tengo que tener cuidado Que no me vaya a matar a mi soldado A este también A veces batallo para darle No le Ah, no le de Se me hace que Ya perdí Mi impruta Ya perdí, 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 perdí No se muere Bueno, como pueden ver Las figuritas del monstruo Ya se ven como que me derrotan Desde que ya se va a morir Pero ya se va a morir Y yo también ya me voy a morir De hecho ya se me murió Mi arquera Murió por la patria Ay, dolor Eso bajó mucho No, ya, no alcanzo No puede ser No, ya, perdí aquí Solo un milagro me puede salvar Ok, le quedaría un poquito de vida Y se muera Ya se me salió Ya nada más quedan estos dos No puede ser Mi soldado No Ya perdí No tengo especiales Ya perdí Bien bonito Y no puedo hacer nada Aquí, esto si Ah, subete, no. Ya perdí. Me mató el jefe, no puede ser. Casi lo maté. Y eso que lo debufeé y le quité el ataque y todo. Pero bueno. Peleas ganadas 7. Nivel máximo 22. 20 minutos. Está bien, no es buen tiempo para un video. Es más que nada un video random para que vean el juego. Si les llama la atención, está bueno, está muy bueno para que lo busquen en Steam. No está tan caro. Creo que el precio normal es 5 dólares y un descuento como 1 dólar 50 o algo así. Así que si lo quieren, va en Steam, pónganlo en su wishlist y de repente te sale. Ah, Dungeon Hearts está en descuento. O creo que este también estuvo en un bundle. A lo mejor lo pueden conseguir barato por ahí. Con algún intercambiador, un trader en los foros. Pero bueno. 7 de experiencia. Wow, 7 de experiencia es bien poquito. Vamos a hacer el mail menu. Dungeon Hearts. Cada héroe no alcanza a leer. esto la arquera corriendo al infinito y más allá ah y todavía, si no se les hace lo suficientemente difícil pueden ponerla en hardy o fácil, a lo mejor debería de jugar en fácil, no sé si puedes farmear experiencia en fácil y luego voy a jugar en difícil todavía les enseñé en la tienda, te pide 20 experiencia ya me he gastado varias experiencia, pero lo gasté todo en la curadora aquí está, incrementé su curación en 5% y su ganancia de energía por 5% 5% ha de ser nada, pero bueno, quién sabe Endless, por si lo pasan bien fácil y quieren que sea infinito, pueden un Endless me gustaría grabar el tutorial, pero nada, nada más es para que vean así como que muy general el bestiario, aquí pueden ver, mira, el señor conejo, ratón, gato, no sé que sea no sé como que se traba a veces y no puedo moverlo no puedo moverlo, no sé por qué a veces se traba así por qué, héroes, amigos, ahí está si, entonces el gato ratón, conejo, alguien que me diga que es esto lagomorf, la 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 la, dark swan influence, la influencia del dark one, bla bla bla, es un demonio criatura tímida, pero no dice que es, pues bueno, a este yo le llamo el gato ratón conejo no sé que sea la verdad un subat el... cangrejo, no, traes cangrejo, no no, no, son muchos de estos un slime, un lobito otro más enojado conejo, ratón, gato, enojado y así van desbloqueando todos los monstruos que van matando y sacan logros y así por ejemplo este no lo he matado entonces te falta matarlo y lo desbloqueas los héroes son los de siempre, no sé si después puedes desbloquear más héroes creo que no runas aquí es donde me di cuenta de cómo hacer esas runas para romper estas de que juntes tres de estas y se hace el especial hice el tutorial pero igual no lo entendí estos son los ataques de los enemigos bla 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 son muchas cosas, muchas cosas random hex ah bueno entonces ahí si les interesa pues ahí les dejo el link en steam por si les interesa o si no pues ahí ustedes lo buscan nuevo y bueno gracias por ver ahí está otro video random mientras sigo sacando mis series esperen pronto mario all stars los levels pokemon y minecraft es lo que viene próximamente y bueno gracias por ver saludos a todos y sale bye y 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